Gracias por ver el video Ella sabe darse todo en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a su mercer Mi corazón es tuyo, me siento tuyo Venía la vida por volverte a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino de ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es tuyo, me siento suyo Daría la vida por volverte a ver ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez ¿Cómo dice? No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Que juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Yo daría toda la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me he vuelto un capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverte a ver No hay nadie como ella No hay nadie como ella Y la palmita sonrida No hay nadie como ella Y la palmita sonrida Que me sepa comprender Maravilla de mujer No hay nadie como ella Valga mis ganas de amar Y por eso quiero más Quiero más Dame más Quiero más Dame más En el bajo El maestro Claudio Moreno ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella Muchas gracias, muchas, muchas gracias